Con las precipitaciones que se han presentado en Coatzacoalcos, muchas familias han tenido la necesidad de salir de su hogar y buscar un lugar donde les puedan proporcionar alimento, sobre todo a los pequeños quienes son los más afectados por las lluvias y las bajas temperaturas. De eso se encarga el DIF, quien a través de su comedor comunitario brinda comida caliente a la población afectada. Pues siempre estamos al pendiente de todo lo que sucede en la ciudad y más ahorita es que la gente realmente está muy, muy, muy afectada. Gracias a Dios nosotros tenemos la libertad de que cuando va llevando la gente, pues nosotros vamos atendiendo. Graciela González es responsable del comedor del DIF y de las cocineras que prestan sus servicios en los cuatro albergues habilitados por el organismo asistencial para apoyar a las familias con los alimentos. Este día también fue de arduo trabajo para ella y su equipo, pues recibieron a una familia que su vivienda quedó bajo el agua en la colonia Tierra y Libertad, donde a pesar de estar en una zona alta de la ciudad, las condiciones del terreno ocasionaron la inundación de una avenida. Pero aquí ayer fueron 18 y hasta ahorita llevamos 9 personas, familias. Ellos nos traen a la gente y nosotros aquí los atendemos. Sopa caliente, atole y café son los alimentos que más preparan en esta temporada de lluvias para minorar el frío de las familias. El comedor del DIF abre desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, atendiendo a toda aquella persona necesitada que requiera ayuda. Enrique Burgos, más noticias.